la larga de juan valera llegó juanita á la casa llamó á la puerta y salió á abrirle la mujer del alguacil juanita le dijo está don paco en casa está levantado y solo necesito verle y hablarle sin tardanza solo y levantado está en la sala de arriba dijo la mujer del alguacil sin aguardar más contestación ni más permiso juanita apartó á un lado á su interlocutora echó á correr subió las escaleras dejó el mantón en un banco en la antesalita y entró destocada en la sala donde estaba don paco la sorpresa y el júbilo de éste fueron indescriptibles por más que estuviese receloso aún de que en los atrevimientos de don andrés la coquetería de juanita había entrado por algo agradecido á la visita no esperada don paco se mostró muy fino pero disimuló su alegría y procuró poner el rostro lo más grave y severo que pudo no estés enfurruñado conmigo dijo juanita tuteándole por primera vez yo estaba celosa de doña agustina y enojada contra ti con tan poca razón como tú estás ahora enojado yo quería darte picón soy leal confieso mi culpa y me arrepiento de ella es cierto provoqué a don andrés sin reflexionar lo que hacía perdónamelo me besó por sorpresa pero le rechacé con furia te lo juro créeme te lo juro por la salvación de mi alma no le rechacé porque tú entraste y más duramente le hubiera rechazado yo si tú no entras vengo á decírtelo para que me perdones porque te amo quiero que lo sepas estoy arrepentida de haberte despedido y me muero por ti y no puedo vivir sin ti qué había de hacer don paco sino ufanarse enternecerse derretirse y perdonarlo todo al oir tan dulces y apasionadas frases en tan linda y fresca boca no sabía sin embargo qué decir ni qué hacer y como generalmente ocurre en tales ocasiones dijo no pocas tonterías apenas puedo creer dijo que no repares ya en mi vejez que no piensas en que puedo ser tu abuelo y que me quieras como aseguras pretendes acaso burlarte de mí y trastornarme el juicio te propones halagarme con la esperanza de una felicidad que no me atrevía ya á concebir ni en sueños para matarme luego desvaneciéndola no vida mía yo no quiero desvanecer tu esperanza sino realizarla yo quiero darte la felicidad si juzgas felicidad el que yo sea tuya si no me desprecias si me perdonas si no me crees indigna nos casaremos aunque rabie doña inés de que yo no aunque don andrés te retire su favor aunque se nos haga imposible la permanencia en este pueblo y aunque tengamos que irnos por ahí acaso á vivir miserablemente no lo dudes si fuese posible que don andrés se prendase de mí hasta el extremo de querer casarse conmigo yo le despreciaría por amor tuyo aunque fueses tú mil veces más pobre de lo que eres yo le cantaría la copla que dice más vale un jaleo probe y unos pimientos asao que no tener un usía es saborío á su lao don paco al oir esto apenas pudo ya contener y ocultar su emoción un estremecimiento delicioso agitó sus venas como si por ellas corriesen luz y fuego en vez de sangre estuvo a punto de echarse a los pies de juanita y besárselos pero aún se reportó y dijo quiero creer creo en tu sinceridad de este momento mi modestia con todo me induce á temer que tal vez te alucinas que tal vez tú misma te engañas que tal vez te arrepientas del paso que das ahora eres tan hermosa que puedes ambicionar cuanto se te antoje y don andrés no es un usía de saborido como el de la copla es una persona inteligente estimada y respetada por todos mejor y mucho más joven que yo será todo lo que tú quieras mas para mí tú eres el más inteligente el más joven y el más guapo todavía escudado por su humildad trató don paco de ocultar que estaba ya satisfecho que había depuesto su enojo y que sus recelos se habían disipado con menos seriedad sonriendo y entre veras y burlas dijo me fío de ti conozco que hablas con el corazón no no piensas en engañarme pero sin duda tú misma te engañas y para poner más á prueba la vehemencia y la firmeza del amor de juanita añadió luego es inverosímil que tú si don andrés como parece evidente está enamoradísimo de ti le desdeñes y me prefieras y me ames ahora cuando antes que no tenías á don andrés era á mí á quien despreciabas pues qué ignoras que yo soy un pobre diablo dependiente de él y que él es un poderoso rico respetado y temido aquí estimado y favorecido por el gobierno y caballero gran cruz con excelencia y todo y qué me importa á mí su excelencia á tí y no á él debió el gobierno dar la gran cruz ya que todo lo bueno que se hace en este lugar eres tú quien lo hace calló un momento y prosiguió con dulce risa como quien de súbito tiene una idea que le agrada esta injusticia quiero remediarla yo pero necesito antes que tú me proclames y me jures por tu reina sé mi súbdito fiel sométete júrame por tu reina y tu reina te premiará júrame don paco se sometió sin más resistencia se hincó de rodillas á los pies de ella y exclamó entusiasmado te juro juanita impulsada irresistiblemente por la idea rara que había concebido apartó con gran rapidez el pañolillo que llevaba al pecho prendido con alfileres sacó sus tijeras del bolsillo del delantal y se desabrochó dos ó tres corchetas del vestido don paco siempre de hinojos la contemplaba embelesado y curioso ella introdujo los dedos por bajo del vestido y desató un listoncillo de seda azul que le ceñía al pecho la limpia camisa tiró de él y la sacó de la jareta calada y bordada trabajo primoroso de su diestra mano cortó por último con las tijeras un buen pedazo de listoncillo y se le puso á don paco en el ojal del chaquetón afirmándole con una lazada yo te concedo en atención á tus altos méritos y servicios dijo con solemnidad esta bonita condecoración que vale mil veces más que la que tiene don andrés y te declaro mi caballero y gran cruz de la orden de los celos disipados por eso es azul el listoncillo como las flores del romero don paco se levantó sin pizca ya de celos porque todo se convirtió en amor y dijo tú me citaste una copla no quiero ser menos voy a citar otra aunque tenga que llamarte en ella no por tu nombre sino como se llama la madre de tu santo las flores del romero niña isabel hoy son flores azules mañana serán miel y si han de ser miel mañana no es mejor que lo sean en este mismo instante don paco se acercó á juanita para besarla ella le separó con suavidad y se esquivó poniéndose muy seria y exclamando déjame no te llegues á mí respétame como á tu reina y como mi caballero que eres las flores del romero serán miel en su día ahora no ve mañana á mi casa á las diez y media de la noche allí hablaremos con mi madre adiós juanita se dirigió para salir hacia la puerta de la sala ya en la puerta volvió la cara miró á don paco se dio á escape más de treinta besos en la palma de la mano sopló en ellos y se los envió á su amigo por el aire de cerca y sin alas los quiero yo ya les cortaremos las alas en cuantito no sea pecado mortal los tendrás de cerca hasta que te artes y dicho esto recogió el mantón en la antesalita bajó brincando por la escalera y se puso en la calle fin del capítulo treinta y cuatro capítulo treinta y cinco de juanita la larga de juan valera esta grabación de librivox es del dominio público capítulo treinta y cinco en medio de su alegría por haberse reconciliado con don paco por estar seguro de su amor y resuelta á casarse con él aunque doña inés y el cacique se opusiesen y tuvieran ella su novio y su madre que ser víctimas de la cólera de tan poderosos señores juanita sentía profunda pena por la suerte de antoñuelo su delito le daba horror y no quería volver á verle ni hablarle en la vida pero le amaba aun con cariño de hermana y presentía que ella cibaría con algo como remordimiento las mayores venturas que pudiera alcanzar si no evitaba que antoñuelo fuese procesado deshonrado públicamente y condenado á presidio con egoísmo amoroso sólo del amor mutuo que don paco y ella se tenían había ella hablado con don paco ya en la calle y separada de él juanita volvió á pensar en antoñuelo y á cavilar en un medio de salvarle sin que nadie le diese auxilio y siendo ella su única salvadora con este propósito se presentó en casa del tendero murciano que la recibió estando con su mujer doña encarnación solos en la trascienda no lloró juanita porque tenía muy hondas las lágrimas y rara vez lloraba pero con acento conmovedor y apasionado les rogó que se callasen sobre lo ocurrido prometiéndoles que en el término de seis meses ella les daría los ocho mil reales que el forastero se había llevado contaba para esto con la voluntad de su madre de la cual estaba cierta de disponer como de su propia voluntad su madre tenía dado á premio dinero bastante para salir de aquel compromiso y en el término marcado de los seis meses podía cobrar dicho dinero su madre además era propietaria de la casa en que vivían y si bien la casa estaba fuertemente grabada con un censo todavía podría producir vendiéndola muy cerca de los mencionados ocho mil reales doña encarnación habló antes que su marido y dijo al oir aquellas proposiciones tú estás loca hija mía y yo supongo que ni tu locura será contagiosa ni se la pegarás á tu madre imperdonable estupidez sería que ambas os arruinaseis por salvar á un pillastre anda déjale que vaya á presidio aquel es su término natural e inevitable si ahora le salvaseis en seguida volvería á hacer de las suyas y á dar nuevo motivo para que le apretasen el pescuezo vuestro sacrificio no sólo sería inútil sino también perjudicial los consejos de usted contestó juanita y perdone usted que se lo diga son aquí los inútiles contra mi firme resolución no hay consejo que valga no son consejos sino dinero o crédito lo que yo necesito si tuviera yo en mi arca los ocho mil reales los hubiera traído y se los hubiera dado á ustedes en cambio de un papel firmado por ustedes donde declarasen que antoñuelo nada les debía y que no tenían contra él la menor queja no tengo el dinero pero estoy segura de poder reunirle antes de seis meses quieren ustedes firmar el documento de que he hablado desistiendo de toda queja contra antoñuelo y recibir en cambio otro documento en que yo me comprometa á pagar los ocho mil reales este es el asunto y no hay para qué andarse por las ramas conteste usted don ramón y diga que sí ó que no pues mira juanita contestó el interpelado yo digo que no porque no quiero ser cómplice de tu locura y porque un pagaré firmado por ti que eres menor de edad no vale un pitoche el pagaré aunque apenas tengo aún veinte años valdría tanto como si yo tuviese treinta nunca he faltado á mi palabra hablada menos faltaré á mi palabra escrita para cumplir el compromiso que contrajese me vendería yo si yo no tuviese dinero a don ramón se le encandilaron algo en los ojos á pesar de que doña encarnación estaba presente y dejó escapar estas palabras si tú te vendieses aunque en el lugar son casi todos pobres yo no dudo de que tendrías los ocho mil reales pero yo no quiero que tú te vendas ni yo tampoco replicó la muchacha lo dije por decir fue una ponderación los bienes de mi madre son míos ella me quiere con toda su alma y hará por mí los mayores sacrificios no dude usted pues de que dentro de seis meses tendrá los ocho mil reales que ahora me preste sin necesidad de que yo me venda para pagárselos doña encarnación la interrumpió entonces diciendo juanita nosotros tenemos tan buena opinión de ti que estamos seguros de la sinceridad y de la firmeza con que prometes pagar pero si dentro de seis meses no allegas los dineros ó porque tu madre queriéndote mucho no quiere darlos ó porque no os pagan vuestros deudores y no lográis vender la casa tu sinceridad y tu firmeza nada valdrán pecuniariamente aunque moralmente valgan mucho tu misma moralidad para este asunto de los dineros en vez de ser una garantía es un indicio claro del peligro que corremos si te lo prestamos de no volverlos á ver nunca sí hija mía interpuso don ramón si en este caso me hipotecases tu inmoralidad en vez de hipotecarme tu moralidad estaría yo más seguro de cobrar el dinero sería una prenda pretoria que daría ricos productos por mal que se administrase juanita advirtió que el tendero murciano trataba de tomarle el pelo valiéndonos de una expresión que ahora se emplea en estilo chusco y como era poco sufrida empezó á perder la paciencia y dijo bajando la voz pero aguzando cada una de sus palabras como si fuese una lanceta ea déjese usted de bromas insolentes tío marrano piense usted bien en mi proposición y verá que le tiene cuenta si acude a la justicia quizás tendrá el gusto de ver en presidio antoñuelo pero de fijo que no verá nunca los ocho mil reales en cambio si los da ahora por recibidos y acepta el pagaré que yo le firme dentro de medio año o antes y esto es tan claro como el sol que nos alumbra recuperará sus ocho mil reales y además los intereses que me ponga por ellos porque yo no quiero que me los adelante por mi linda cara aunque me insultes llamándome tío marrano me permitirás que al menos por tu linda cara te perdone el insulto también me mueve tu linda cara y no las mezquinas reflexiones que has hecho por mí á prestarte los ocho mil reales si me prometes que tu madre ha de conformarse con el contrato de todos modos ya comprenderás tú porque tienes sobrado talento aunque eres inexperta que yo corro mucho peligro al hacer el préstamo que el daño emergente no es flojo y que por lo tanto tampoco pueden ser flojos los intereses no obstante yo aspiro á que en vez de llamarme marrano me llames generoso y espléndido asómbrate doña encarnación que hasta entonces había reprimido su cólera sufriendo el insulto hecho al enclenque de su marido por temor de andar á la greña con juanita y aun de quedar vencida y aporreada no pudo ya contenerse al ver y al oir á su marido tan melifluo y tan predispuesto á ser dadivoso y le interrumpió exclamando no te derritas hombre no te vuelvas una jalea no me obligues á que sea yo quien te llame tío marrano atiende á lo que haces y ya que te expones tanto prestando los dineros que sea con algún fruto yo no me derrito yo atiendo á lo que hago contestó don ramón pero en vez de responder á las injurias con otras injurias quiero ser magnánimo y responder con favores y beneficios juanita yo doy por recibidos los ocho mil reales que me robaron con tal que tú me firmes un pagaré que vencerá dentro de seis meses con la expresada cantidad más un pequeño tanto por ciento mil gracias señor don ramón dijo juanita escriba usted los dos documentos yo me llevaré firmado por usted el que me asegure que antoñuelo quedará libre y firmaré y dejaré en poder de usted el que declare que le soy deudora está bien no hay más que hablar dijo don ramón y yendo á su escritorio redactó los dos documentos en un periquete en el pagaré se comprometía juanita á pagar en el término de seis meses la cantidad de diez mil reales ya ves mi moderación dijo el tendero murciano al presentar á la muchacha el documento para que le firmase me limito á cobrarte sólo un veinticinco por ciento á pesar del peligro que corro de quedarme sin mi dinero porque á despecho de todos tus buenos propósitos no tengas uno chavo dentro de los seis meses y tengamos que renovar el pagaré lo cual me traería grandísimos perjuicios ya lo creo dijo doña encarnación como que ahora andamos engolfados en negocios tan productivos que ganamos un ciento por ciento al año créeme juanita prestándote los ocho mil reales nos exponemos á quedarnos sin ellos y además á perder otros veinticinco por ciento ó sea otros dos mil reales que hubiéramos ganado dando á los ocho mil más lucrativo empleo pero en fin qué se ha de hacer mi señor esposo pierde la chaveta cuando ve un palmito como el tuyo sea como sea dijo juanita yo agradezco á ustedes mucho el favor que me hacen y guardándose en la faltriquera el otro documento después de haberle leído y estimado que estaba bien se despidió de los mercaderes y se fué á su casa fin del capítulo treinta y cinco capítulo treinta y seis de juanita la larga de juan valera esta grabación de librivox es del dominio público capítulo treinta y seis arrebatado yo por la corriente de los sucesos por la importancia que les doy y por la rapidez con que quiero narrarlos he descuidado la cronología está vaga y confusa y conviene fijarla un poco nada más fácil basta decir para ello que el día de la fuga de don paco acertó á ser domingo de ramos como don paco vagó todo aquel día y el siguiente resulta que volvió á villalegre al empezar el martes santo son tales la preocupación y el embeleso de todos los habitantes de villalegre durante aquella semana que nadie hubiera notado ni la desaparición ni la vuelta de don paco si no hubiera sido él personaje tan notable tan activo y que por lo común andaba siempre en todo lo que no se hubiera sabido ni aun en tiempos normales eran las causas de su ida y de su vuelta los celos siguieron sepultados en el más profundo silencio por los que los causaron y los padecieron por don andrés juanita y don paco y los delitos de antoñuelo y los medios que don paco empleó para remediar unos y frustrar otros hubo interés en callarlos y se logró que los callaran el tendero y su mujer únicas personas á quien interesaba decirlos sólo se sabía que antoñuelo había vuelto apaleado pero á pesar de los comentarios que se hacían nadie atinaba con el motivo y pocos sospechaban quién había sido el autor del apaleo el tiempo aquel era el menos á propósito para que en villalegre fijase el vulgo su atención en lance alguno por extraordinario que fuese de la vida real contemporánea la atención general estaba embelesada y suspensa por la pasmosa representación simbólico dramática que iba á verificarse durante cuatro días consecutivos teniendo por teatro todo el lugar con templos plazas y calles y teniendo por actores á la mitad ó quizás á más de la mitad de los hombres y por espectadores á la otra mitad de ellos á todas las mujeres y niños y á no pocos forasteros las procesiones de semana santa empiezan el miércoles y terminan el sábado yo que las he visto en mi niñez en otra población donde son muy parecidas á las de villalegre conservo de ellas el más poético recuerdo por donde imagino que las personas que las censuran carecen de facultades estéticas ó las tienen embotadas hasta la rudeza campesina de algunos accidentes presta á la representación de que hablo candoroso hechizo acaso había accidentes ó episodios en dicha representación en que lo sagrado y lo profano lo serio y lo chistoso y lo trágico y lo cómico desentonaban algo celosos y discretos obispos han hecho sin duda muy bien en suprimir estas discordancias ó salidas de tono pero lo esencial de la representación que consta de procesiones y de pasos sigue todavía y hubiera sido lástima suprimirlo hubiera sido un crimen de lesa poesía popular a mi ver hasta en corregir á tildar y perfeccionar lo que se hace aunque no niego que se presta al atildamiento y á la mejora es menester andarse contiento puede ocurrir si es lícito que yo me valga de un símil literario lo que ocurre con un escrito en verso ó prosa cuando el autor por el prurito de acicalar el estilo manosea soba y marchita lo que escribió y lo deja á mustio lamido y sin espontaneidad ni gracia conviene además para ver aquello con fruto y penetrar su hondo sentido prescindir de refinamientos y de ideas de lujo y de exactitud indumentaria adquiridas en ciudades más ricas y populosas sólo así y reflexionándolo bien se percibe lo sublime y lo bello de la verdad dogmática que bajo el velo del símbolo resplandece menester es que no se arredre por lo áspero de la corteza el que anhele gozar del dulce alimento que para el espíritu ella cela y contiene la representación no se limita á ofrecer al pueblo un trasunto de la pasión y muerte de cristo y de la redención del mundo sino que en cierto modo abarca todo el plan divino y providencial de la historia como el famoso discurso de bossuet los seres humanos sin duda no se juzgan dignos de representar a los seres divinos ni se creen idóneos para ello y temen profanar la acción interviniendo en ella inmediatamente de aquí que todos los momentos del alto misterio de la redención se figuren por medio de imágenes que se llevan en andas y cuyos movimientos silenciosos y solemnes va explicando un predicador desde un púlpito erigido en medio de la plaza y que la muchedumbre rodea sólo hablan los seres humanos los sobrehumanos callan salvo algunos ángeles que cantan lo que dicen así por ejemplo el pregonero desde el balcón de las casas consistoriales lee en voz alta la sentencia que condena á jesús á muerte afrentosa en una cruz y entre dos ladrones por enemigo del césar y por otros muchos delitos el predicador exclama entonces calla falso pregonero calla viperina lengua y oye la voz del ángel que dice en seguida aparece en otro balcón de la casa mejor que está enfrente del ayuntamiento el niño de seis ó siete años más bonito más inteligente y de más dulce voz que en el lugar hay y primorosamente vestido de ángel con tonelete de raso blanco bordado de estrellitas de oro con refulgentes y extendidas alas y con corona de flores canta una sencilla y sublime contrasentencia que comienza diciendo esta es la justicia que manda hacer el eterno padre luego explica con enérgica concisión que no se opone á la claridad los misterios de la encarnación y de la redención cuando en la plenitud de los tiempos se une al verbo increado con la humana naturaleza glorificándola y haciéndola digna del cielo y padeciendo en ella y por ella á fin de lavar sus culpas sólo hechos meramente naturales en que intervienen personajes secundarios son representados por hombres hay uno no obstante que es muy trascendental y que también los hombres representan es la prefiguración el reflejo profético del sacrificio del hijo por el padre es el sacrificio de isaac por abraham en la cumbre del monte moria y que otro ángel impide el monte está representado en medio de la plaza por un tablado cubierto de verdura abraham é isaac no hablan sólo accionan cuando abraham tiene ya levantada la cuchilla para sacrificar á su hijo el ángel le detiene cantando un romance isaac recibe entonces la palma del martirio que ostenta en las procesiones de los días siguientes abraham sacrifica un cordero según los antiguos ritos los principales personajes del antiguo testamento discurren en la procesión silenciosos y solemnes como si la historia sagrada tómase cuerpo y apareciese ante nuestros ojos en visión ideal qué daña á la mente infantil y á la rústica buena fe que no se ajuste con exactitud esta visión á la verdad arqueológica y que en ella no se desplieguen el lujo y la pompa si la imaginación del vulgo los pone allí con creces a su vista aparecen y van pasando elías ezequiel daniel isaías amós y los demás profetas así como los reyes jueces y príncipes melquisedec david moisés salomón y qué sé yo cuantos más todos llevan el rostro inmóvil de la carátula y en las potencias aureola o nimbo que coronan sus cabezas inscrido el nombre de cada uno distínguense además por los atributos que en sus manos tienen david lleva el arpa salomón un modelo del templo y moisés las tablas de la ley como los profetas hicieron vida áspera y penitente y no se cuidaron mucho del primor y de la elegancia en el vestir se llaman los ensabanados porque sus túnicas y mantos están hechos con sábanas y por el contrario los monarcas y grandes señores se engalanan con todo el lujo que pueden llevando por túnicas los mejores vestidos de sus mujeres ó de sus novias y por mantos las colchas más ricas de las camas por lo cual se llaman los encolchados conforme va pasando cada procesión que suele permanecer tres ó cuatro horas en la calle se ejecutan pasillos que casi siempre explica un nazareno cantando una saeta para prevenir y llamar la atención del público hacia cada pasillo otros dos ó tres nazarenos hacen resonar las trompetas con melancólico y prolongado acento así pongo por caso cuando los evangelistas van escribiendo en unas tablillas lo que pasa y unos judíos tunantes vienen por detrás haciendo muchas muecas y contorsiones y les roban los estilos los evangelistas resignados y tristes abren entonces los brazos y se ponen en cruz las trompetas resuenan otra vez para dar el pasillo por terminado cosas hay de cierto primor artístico y de bien inspirada delicadeza así la cruz que llevan en andas grande y negra como de ébano bruñido con remates primorosos de plata sin cristo en ella que ya se supone resucitado y en el cielo de la que penden siete anchas cintas verdes blancas y rojas de los tres colores de las virtudes teologales del extremo de cada cinta va á sido un niño ó un grupo de niños representando todos en su conjunto y muy lindamente los siete sacramentos de la santa iglesia otros niños con vestiduras talares y con alas de querubines llevan en sus hombros el arca de la alianza como recuerdo de la ley antigua anterior á la buena nueva y á la ley de gracia en fin para mi gusto todo está tan bien que si no fuera por el temor de que me tildasen de invertinente y de extenderme demasiado en descripciones impropias de este lugar seguiría relatando sin cansarme y con deleite artístico cuanto se representa en villalegre en aquellos cuatro días baste indicar aquí que el viernes santo al anochecer se celebra el santo entierro en el que no aparecen ya las figuras simbólicas de los personajes de la antigua ley sólo hay nazarenos hermanos de cruz llevando cada cual a cuestas la suya y haciendo gala de que sea pesada y grande y soldados romanos y no pocos judíos convertidos ya en prueba de lo cual llevan en las manos sentos rosarios y van rezando devotamente hay por último muchos hombres y niños piadosos que alumbran el entierro con velas pero la procesión más solemne y conmovedora es la que se verifica el sábado santo desde las nueve de la mañana hasta mediodía en ella sale únicamente la imagen de maría santísima de la soledad que es como el paladión de la villa y que se custodia y venera en el templo más antiguo que existe allí al otro extremo de la nueva parroquia en la cumbre del cerro que domina la población en la acrópolis como si dijéramos y al lado del abandonado castillo del duque desde donde éste salía con su mesnada á combatir á los moros fronterizos y á entrar en algarada por las tierras granadinas aquella imagen es una obra maestra del arte cristiano en la época de su mayor florecimiento en españa es cierto que se puede decir que el escultor no hizo más que la cabeza y las manos el pensamiento puro y celestial y el medio por cuya virtud puede convertirse en acción el pensamiento pero aquellas manos y aquel rostro son de admirable belleza aquel rostro parece divino combinándose en él la expresión del dolor más profundo y la humilde conformidad con la voluntad del altísimo los ojos de la virgen son hermosos y dulces el llanto los humedece en las mejillas de la imagen hay dos ó tres lágrimas como el rocío en las rosas en el resto de la imagen no se advierte forma ni dibujo de cuerpo de mujer todo está cubierto de un riquísimo y extenso manto de terciopelo bordado de oro el artista al representar el eterno femenino la fusión en el dolor de las dos excelencias de la mujer como virgen y madre se diría que huyó de lo corpóreo y sólo quiso prestar forma visible al espíritu sobre los adornos y bordados de la túnica de la virgen se ven las empuñaduras de las siete espadas que le traspasan el pecho en la procesión del sábado santo todos los personajes del antiguo testamento y los judíos y los soldados romanos se desvanecen y se eclipsan ante la divina imagen de la virgen sólo la acompañan el clero y la muchedumbre piadosa con innumerables velas y cirios encendidos con devoción y recogimiento anda la procesión el camino marcado pero apenas vuelve y entra de nuevo en su iglesia todas las campanas de la villa tocan á gloria con estruendoso repique un toro de cuerda muy bravo sale á la calle y los aficionados le lidian y capean en la cárcel se da libertad á un preso que hace de barrabás y en varios sitios á propósito donde hay poco peligro de matar á nadie se ahorcan sendos judas ó sea grandes muñecos de trapo rellenos de estopa y de triquitraques contra los cuales disparan tiros los mozos que tienen escopeta hasta que los judas arden dando muchos triquitracazos y tronidos de esta suerte terminan con el regocijo de la resurrección del señor las interesantes fiestas de semana santa fin del capítulo 36 capítulo 37 de juanita la larga de juan valera esta grabación de libre box es del dominio público capítulo 37 todo andaba revuelto aquel día en la parte baja de la casa del cacique se entregaba la gente á diversos trabajos para preparar una gran fiesta que había de realizarse al otro día miércoles santo la procesión preámbulo de las otras y que debía ser en dicho miércoles por la tarde era dirigida y costeada todos los años por el señor don andrés rubio hermano mayor de la más importante cofradía habían de salir en esta procesión tres obras maestras de escultura tan pesada cualquiera de ellas que para llevarlas en andas por las calles era menester un ejército de nazarenos la primera escultura representa al señor de la polinita jesús cabalga sobre el humilde animal y entra triunfante en jerusalén el pueblo compuesto de gran número de nazarenos de soldados romanos y de judíos debía marchar delante de la referida imagen con palmas y con grandes y frondosas ramas de olivo después precedida de todos los ensabanados encolchados y jumeones que se pudiese tenía que salir la cena cuyo peso es enorme pues consta la imagen completa de trece figuras de tamaño natural y de la mesa que algo pesa también y que va cubierta y adornada de flores de las más exquisitas frutas que desde el otoño han podido conservarse hasta aquel día con el mayor esmero y de un elevado y complicadísimo ramillete de dulces donde echa el resto el más listo e ingenioso de los confiteros en pos de la cena y precedida también de mucha gente había de salir la oración del huerto donde cristo ora de rodillas un ángel que quiere estar en el aire pero que se apoya en el ramaje de un olivo ofrece a cristo el cálid de la amargura y los discípulos yacen por tierra dormidos terminada la procesión el señor don andrés tenía que echar el bodegón por la ventana y dar de cenar a los apóstoles a los profetas a los antiguos personajes bíblicos a la plebe de jerusalén a los nazarenos y a la guarnición romana las tres obras de escultura de que hemos hablado estaban ya expuestas al público el martes no en las iglesias sino en una inmensa sala baja entapizada de rojo damasco adornada de cornucopias flores y verdura é iluminada por la noche con profusión de velas de cera para cuidar de todo esto había elegido don andrés a juana la larga quien en los dos días del martes y del miércoles apenas podía salir de casa de don andrés e ir a la suya a no ser a la hora de recogerse para dormir el miércoles singularmente el trabajo de juana era atroz ella debía condimentar para toda aquella tropa la espléndida cena de vigilia abría potaje de garbanzos con espinacas como principal plato de resistencia bacalao con sobreusa y como plato ligero y de chanza delicada una exquisita alboronia que pudiese celebrar si resucitase el mismo famoso cocinero de bagdad que la inventó dándole el nombre de la bella alborán sultana favorita del califa harún al-rashid héroe de las mil y una noches princesa á quien dicho cocinero tuvo la honra de dedicarla claro está que para postre no habían de faltar los ineludibles pestiños y que había de abundar el vino para apagar la sed que causa en la sal conservada en el bacalao á pesar del remojo y el picante de las mil ristras de guindillas y de cornetas que en tal día se consumen se esperaba además que llegase á tiempo de málaga mucho cazón fresco que juana guisaría y haría servir á todos ó bien solamente á los apóstoles profetas y reyes si no llegaba cazón suficiente para el vulgo por último juana había prometido hacer un plato de su invención con el que la gente menuda se chupa por allí los dedos de gusto plato que tiene la singularidad de remedar en cuanto cabe en lo humano el milagro de pan y peces pues con dos docenas de huevos y media hogaza para pan rayado se hartan cien hombres gracias al sabroso á gilimójili en que ella rehogaba las livianas tortillas después de haberlas frito en cuyo caldo se remoja el pan y se convierte en sopas que se engullen con deleite a este plato de su invención juana dió el nombre de hartabellacos prometía la cena del miércoles ser muy divertida amenizándola con sus chistes un criado muy gracioso que tenía don andrés y que hacía en todas las procesiones el papel de longino soldado fanfarrón y galante antes de dar la sacrilega lanzada y ciego después que persigue al lazarillo el cual se le escapa y le hace en las procesiones mil burlas y perrerías lamentan algunas personas pero yo no puedo menos de aplaudirlo en vez de lamentarlo que el señor obispo haya prohibido desde hace mucho tiempo que salga en las procesiones otro personaje que salía antes mil veces más cómico que longino era este personaje josé el hijo de jacob porque según decía el vulgo no era ni fu ni fa no era ensabanado porque como primer ministro y favorito que había sido de faraón no podía vestirse pobremente con sábanas y no era tan poco encolchado porque iba sólo con la túnica y no llevaba colcha o sea manto o capa a fin de indicar que la mujer de putifar se había quedado con ella el que hacía de josé solía ser el más chusco de los campesinos que aparentaba asustarse al ver muchachas bonitas en los balcones y ya se tapaba los ojos para no verlas y ya huía haciendo contorsiones y dando chillidos menester es confesar que hizo muy bien el señor obispo en prohibir la aparición de esta figura dado que sea exacto lo que se cuenta y que no se exageren los melindres y chistes del fingido casto josé como quiera que ello sea el punto se puede pasar por alto porque no es de los esenciales en esta historia lo esencial es que juanita tuvo que pasarse sola y sin su madre casi los dos días enteros y tuvo que esperar hasta las diez de la noche del miércoles santo para poder hablar á su madre con reposo pero juanita había citado a don paco en casa de ella para media hora después para las diez y media ahora me incumbe referir aquí sin más discresiones los casos memorables en que intervino juanita hasta que llegó dicha hora fin del capítulo 37 capítulo 38 de juanita la larga de juan valera esta grabación de libri box es de dominio público capítulo 38 don andrés rubio en medio del jaleo y trastorno que había en su casa estaba tranquilo y sin mezclarse en cosa alguna sus dependientes y criados con la acendosísima juana á la cabeza cuidaban de todo y se esforzaban á porfía para que saliese con el mayor lucimiento como la casa era tan espaciosa que a no ser por su sencilla rustiquez y carencia de adornos arquitectónicos pudiera pasar por palacio don andrés refugiado en sus habitaciones del piso principal se sustraía al bullicio y según he indicado ya estaba tranquilo entiéndase con todo que esta tranquilidad no era mental sino corpórea mentalmente el cacique estaba agitadísimo por medio del maestro de escuela a quien había hecho venir y con quien había hablado sabía ya cuanto el maestro de escuela sabía don pascual creyendo hacer un bien a sus amigos había revelado a don andrés los celos y la desesperación de don paco causa de su fuga lo que a don paco había ocurrido en sus dos días de campo el amor de juanita tan enamorada de él como el de ella y el sentimentalismo de juanita en favor de antoñuelo y su deseo vehemente de salvarle hallando los ocho mil reales para tapar la boca del tendero murciano hasta aquí sabía don pascual y hasta aquí supo don andrés sin llegar a saber lo del pagaré ni la visita de juana a don paco que fueron sucesos posteriores y que don pascual ignoraba don andrés por experiencia propia no era muy inclinado a creer en la virtud de las mujeres no tenía tampoco motivo alguno para hacer de juanita una excepción honrosa al contrario la juzgaba desenvuelta provocativa y educada en plena libertad por una madre ordinaria é ignorante de la clase más baja de la sociedad y antigua pecadora más ó menos arrepentida como hombre a quien la elevada posición no venía de abolengo porque su padre y él se habían levantado por saber y esfuerzos sobre la plebe a que pertenecían don andrés sin poderlo remediar y más bien a causa que a pesar de su mucho entendimiento tenía peor opinión de la gente menuda que aquellos que desde tiempo inmemorial o después de una larga serie de antepasados ilustres descuellan entre el vulgo suelen éstos atribuir la superioridad que tienen y el acatamiento que se les da á circunstancias dichosas á haber nacido donde han nacido á una ficción social y legal de que en lo íntimo de su alma no pueden jactarse de aquí que sean modestos en el fondo y que por naturaleza consideren igual ó superior á ellos á la más ínfima y cuitada criatura humana por el contrario don andrés como no pocas otras personas que por ellas mismas se encumbran se sentían muy superior á cuantos prójimos le rodeaban y como él era además inteligente escrutador del valer propio y se encontraba aunque apenas osaba confesárselo con no pocos defectos y vicios no podía menos de atribuir ó de conceder muchísimos más á cuantas personas miraba en torno de él dominándolas y humillándolas así predispuesto y valiéndose de los datos que ya tenía trazó don andrés en su mente el carácter de juanita y compuso a su manera la historia de la muchacha para explicarse el empeño que ella formaba en salvar al hijo del herrador dio por cierto que había sido muy prematuramente su amiga y en el amor de juanita a don paco no vio más que el plan de casarse con el hombre más importante que después de él había en la villa ambos planes repugnaban extraordinariamente al cacique querer salvar á antoñuelo aunque antoñuelo fuese su pariente más ó menos lejano le parecía detestable y absurda aberración lo que convenía era la condenación de antoñuelo para escarmiento de otros pícaros y para seguridad y descanso de las personas pacíficas y honradas don andrés había censurado siempre la compasión malsana que los criminales suelen inspirar en nuestro país y había aplaudido la impaciente severidad con que los yanquis linchan sin escrúpulo á quien la justicia anda reacia en dar el merecido castigo el casamiento de don paco con juanita le parecía aún mayor monstruosidad acaso en un principio juanita gustaría de don paco pero pronto sentiría la desproporción de edad porque la de don paco era triple que la de ella de suerte que don andrés preveía y deploraba proféticamente que juanita acabaría por poner en ridículo al ilustre secretario del ayuntamiento y por hacerle muy desgraciado por otra parte don andrés temblaba al pensar en el furor de doña inés cuando descubriese que juanita con su hipocresía y sus embustes la había estado engañando y que en vez de meterse monja se casaba con don paco y daba por madrastra a ella enlazada ya con la familia más noble de toda aquella comarca después de la familia del duque a la hija ilegítima de una mondonguera doña inés si tal cosa se realizase sería capaz de tener un ataque de rabia o de estallar como una bomba calculaba don andrés que él podía prestar dos muy importantes servicios uno a doña inés impidiendo que su padre la avergonzara casándose con una muchacha de tan ruin y humilde clase y otro a don paco abriéndole los ojos para que al fin comprendiese que juanita no le quería sino por el interés y que él no debía casarse con ella por ser indigna de su cariño el desengaño sería cruel para don paco pero don andrés se disculpaba la crueldad recordando aquello de quien bien te quiere te hará llorar y lo otro de la letra con sangre entra al prestar estos dos servicios no se le ocultaba a don andrés lo mucho que él se exponía se exponía por una parte a que doña inés llegase a saber que él quería seducir o había seducido a juanita lo cual enfurecería a doña inés por dos razones porque contrariaba sus planes místicos de que juanita fuese monja y porque deslucía o manchaba el amor sin duda platónico con que el propio don andrés la estaba hacía más de siete años complaciendo tal vez poetizándole la vida y consolándola de tener un marido tan perdulario y se exponía además a que don paco no quisiese aguantar la elección prescindiese de todos los favores que le debía y le buscase camorra don andrés no se arredraba ante la previsión de un duelo manejaba bien la espada y la pistola y don paco no sabía de esgrima y jamás había tomado una pistola en la mano pero bien podía don paco como lugareño que era y nada acostumbrado a perfiles y a ceremonias perder un día la cabeza y rompérsela a él porque tenía la mano pesada y manejaba bien el garrote de lo cual aunque pacífico había dado ya diversas pruebas además de la que salió tan cara a antoñuelo la primera vez huyó don paco porque se juzgaba desdeñado de juanita y razonablemente no podía darse por ofendido ni de que ella favoreciese a otro ni tampoco del amante favorecido el caso era ya muy diferente don andrés aunque no lo sabía sospechaba que juanita y don paco se verían o se habrían visto y estarían de acuerdo cualquier favor por consiguiente que a él le hiciera juanita sería una infidelidad de ésta y para don paco un agravio que probablemente no se resignaría a sufrir y del que resolvería tomar venganza a pesar de tales inconvenientes don andrés no se arredraba se sentía picado de que a él omnipotente en villa alegre se le desdeñase de aquel modo el mismo desdén estimulaba más su deseo hasta por amor propio quería a toda costa triunfar de juanita ardua era la empresa pero él no se la figuraba tan ardua juanita había coqueteado con él y le había provocado era cierto que cuando la besó en la antesala ella le rechazó con furia pero no fue acaso furia fingida porque entró don paco y le vio entrar ella don andrés dio por seguro que fue furia fingida ya veremos decía para sí si me rechaza dónde y cuándo esté ella segura de que no entra don paco a interrumpirnos a pesar de su momentánea rivalidad don andrés quería de corazón a don paco reconocía todo su mérito apreciaba todos sus servicios y distaba mucho de querer hacerle el menor daño lejos de eso lo que anhelaba era desengañarle en sazón y oponerse a su absurda boda de todos modos a fin de precaverse contra el peligro de que don paco no gustase de ser desengañado y de que en un instante de celosa locura llegase al extremo de apelar al garrote don andrés que de ordinario no llevaba armas tomó un pequeño revólver de seis tiros y se le guardó en la faltriquera antes de salir de casa a eso de las diez de la mañana habló don andrés con el criado de mayor confianza y más listo que tenía era su secretario su ayuda de cámara su confidente favorito y al mismo tiempo su bufón porque tenía mucho chiste baste decir que hacía de longino en las procesiones don andrés recomendándole el más profundo sigilo y la mayor cautela hubo de hablarle así deseo y necesito tener una entrevista a solas con cierta persona que de seguro no querrá venir a mi casa al menos la vez primera aunque después aprenda el camino y venga con gusto posible es también que dicha persona se niegue a recibirme si yo directamente o valiéndome de ti pido a ella que me reciba importa pues que tú te dirijas a la criada de dicha persona y gane su voluntad con presentes o como quiera que sea para que ella hable con su ama y la convenza y la incline a darme la cita quiero que esto sea en todo el día de hoy o en el de mañana hasta las nueve de la noche durante este tiempo la ocasión es propicia y conviene no perderla acaso ocurra que la persona que yo pretendo me cite no se preste a confesar que accede a la cita y guste de aparentar que yo por traición a su criada entro a pesar suyo en su casa y la sorprendo pero que nadie se entere porque no quiero disgustar ni ofender a nadie debe ser la cita y debo yo ir a ella después de anochecido y quién es la persona que ha de citar vuestra excelencia y que gasta tanto melindre se atrevió a preguntar longino pues la persona contestó don andrés bajando más la voz es juanita la larga muy sorprendido se mostró longino al oir esto lo cual agradó sobremanera a don andrés porque era prueba evidente del misterio del disimulo con que él hasta entonces había perseguido a la muchacha cuando longino no había sospechado lo más leve era indudable que nadie en el lugar lo sospechaba y que el secreto hasta entonces se había guardado entre don paco él y ella muy satisfecho longino del encargo delicadísimo que su señor acababa de confiarle prometió hacer prodigios de destreza para que nada se divulgase y para que todo se lograse informó además a su amo de que rafaela la criada de ambas juanas a quien él conocía era muy callada muy lista muy experimentada porque frisaba ya en los cincuenta años y la había corrido en su mocedad y si bien la fortuna siempre le había sido adversa ella sabía dónde le apretaba el zapato otro gallo le cantara dijo longino y no estaría de fregona si la fortuna no fuese tan caprichosa y tan ciega terminado este coloquio todavía antes de salir de casa tuvo don andrés otra conversación interesante quien habló con él fue una mujer que entraba a verle con frecuencia y que le traía y le llevaba recados de la señora doña inés lópez de roldán sin duda para los negocios y obras de calidad que ellos trataban y hacían juntos la interlocutora de don andrés ya comprenderá el lector que fué serafina venía a decirle que su ama quería hablar con él y que le rogaba que fuese a su casa a la hora de la siesta tan preocupado estaba don andrés que por más que el menor deseo de doña inés fuese para él soberano mandato se excusó de ir por la multitud de quehaceres que le agobiaban y sólo prometió ir a la tertulia por la noche para que doña inés se entretuviese en su soledad ó en su compañía de juanita la larga dio don andrés á serafina dos bellísimos libros devotos que acababan de reimprimirse en madrid y que el librero fé le enviaba sabedor de las inclinaciones ascéticas y místicas de la señora principal de villalegre eran estos dos libros el tratado de la tribulación de fray pedro de ribadeneira y la conquista del reino de dios de fray juan de los ángeles serafina dio á entender á don andrés que su ama tenía grandísima curiosidad de saber quién había apaleado á antoñuelo y por qué motivo y juzgando don andrés que la verdad era el mejor disimulo en este caso contó á serafina para que se lo refiriese á su ama que don paco después de haber vagado por extravagancia y capricho descubrió el secuestro del tendero murciano y que para libertarle y aun para defender la propia vida tuvo que apalear al hijo del herrador sin conocerle hasta después porque llevaba carátula todo se explicaba así con la misma verdad y don andrés se alejaba de la mente de doña inés hasta la menor sospecha fin del capítulo treinta y ocho capítulo treinta y nueve de juanita la larga de juan valera esta grabación de librivox es del dominio público capítulo treinta y nueve juanita después de haber declarado su amor á don paco y después de tener por seguro que no procesarían á antoñuelo se puso tan contenta y se aquietó de tal suerte que desistió de todo propósito de venganza contra doña inés á pesar de lo mucho que doña inés la había molido se arrepintió también de su prolongado disimulo y se propuso sin retardarlo ya más que hasta el día siguiente miércoles entre diez y once de la noche hacer público su noviazgo y su futuro casamiento con don paco hasta entonces tenía ella una vaga esperanza de poder preparar el ánimo de doña inés a fin de evitar su enojo pero si esto no se lograba juanita estaba decidida contando con la decisión de don paco a arrostrar el enojo de doña inés y el de todo el mundo y hacer su gusto casándose aunque ella su futuro y su madre tuvieran que abandonar por insufrible el pueblo de villalegre perdiendo la posición de que en él gozaban a juana la había visto un breve instante pero confiaba tampoco en su circunspección y en la serenidad de su juicio que no se atrevió á decirle nada ni á informarla de sus proyectos de repente y sin preámbulo alguno aguardó pues hasta el día siguiente cuando su madre volviese ya de casa de don andrés después de concluido su trabajo á la hora en que había citado á don paco para que él también hablase á su madre y los tres se pusiesen de acuerdo entretanto juanita creyó prudente y decoroso no ver á don paco y violentándose le impuso la condición de que no la buscase ni tratase de verla juanita tenía tantos negocios que arreglar y tantas cosas en qué pensar y qué hacer que no quería que por lo pronto la distrajesen de ellos sus amores era juanita devotísima de la virgen de soledad y subió á la iglesia que está cerca del castillo y donde se venera su imagen á darle gracias por los beneficios ya recibidos y á rogarle fervorosamente para que la fortaleciese en sus propósitos que ella creía santos y buenos casi toda la gente estaba en la parte baja y llana de la villa la parte alta donde están el castillo y la antigua iglesia se hallaba aquel día muy solitaria juanita oró largo rato en el templo casi desierto al salir de él tuvo la desagradable sorpresa de encontrarse con don andrés que la había espiado que la había visto subir que la había seguido y que la aguardaba á la puerta grandes fueron la desazón y el sobresalto de la muchacha aunque ella creía haber disipado todos los recelos de don paco y haberle inspirado confianza bastante para que no la vigilara todavía temió que don paco ó la viese en compañía de don andrés ó supiese por alguien que iba en su compañía y aunque contra ella no formase queja acabase por ofenderse de la obstinación con que don andrés la perseguía y rompiese con él de una manera estruendosa su desazón y sus temores se acrecentaron al ver que don andrés se acercó á ella la acompañó mientras bajaba á la cuesta la requebró con más fervor que respeto le recordó los besos de la antesala y le hizo las más atrevidas proposiciones como don andrés ignoraba el concierto de juanita con el tendero murciano venció su repugnancia á dejar impunes ciertos delitos y entre otras ofertas hizo á juanita la de darel los ocho mil reales para que no fuese acusado antoñuelo ya no necesito el dinero señor don andrés dijo juanita don ramón ha recuperado lo que se le debía y ha prometido callarse ahora yo suplico á vuestra excelencia que me deje y no me persiga y que no me ofenda proponiéndome lo que no puede ser y si vuestra excelencia no se retrae de seguirme por mi respeto porque yo se lo suplico con humildad retráigase por el temor de ofender a personas que le son queridas yo no temo que esas personas se ofendan pues yo sí lo temo temo que se ofenda mi señora doña inés a quien bien quiero y a quien debo mil favores y temo más aún que se ofenda don paco quien fuera disimulo ya es tiempo que lo sepa vuestra excelencia si no lo sabe es mi novio y cómo dijo don andrés recelas tú que don paco se escape otra vez y se vaya á vagar por esos andurriales mucho me pesaría replicó juanita de que hiciese tal cosa pero en esta nueva ocasión no sería eso lo que él haría sino algo que yo lamentaría mil veces más yo quiero que él y que vuestra excelencia á quien debe él tantos favores sigan siendo buenos amigos para ello es indispensable que se reporte vuestra excelencia y no me falte al contrario dijo don andrés sonriendo con sonrisa algo forzada quien me falta eres tú dame una cita para verte en tu casa á solas y ya verás como no te falto todo será con recato y sígilo nada sabrán ni don paco ni doña inés y no tendrán de qué quejarse ni de ti ni de mí llegaban en esto á la plaza después de haber bajado á la cuesta juanita sin hacer atención á las últimas palabras de don andrés y temerosa de que la vieran con él porque allí había mucha gente esclamó con cierta angustia por amor de dios señor don andrés déjeme vuestra excelencia en paz y no se comprometa ni me comprometa don andrés conoció sin duda que tenía razón la muchacha cedió á su súplica y se apartó de ella juanita volvió sola á su casa afligidísima descorazonada y humillada al ver cuán poco respeto infundía era mayor su humillación al considerar que en aquellos días últimos hasta el idiota de don álvaro á pesar de los sofiones de que había sido objeto había vuelto á las andadas mostrándose con ella insolente y atrevido luego que entró juanita en su cuarto cerró los puños con cólera se echó boca abajo en la cama y sollozó con amargura juanita la larga de juan valera era doña inés lópez de roldán personaje de carácter tan enrevesado y complejo que á menudo me arrepiento de haberla sacado á relucir como una de las dos heroínas de esta historia porque hallo difícil describirla bien y transmitir á mis lectores concepto igual al que tengo formado de ella investigando y dilucidando con claridad el móvil de sus pasiones y de sus actos ella misma como era reflexiva y pensadora y como en sus ratos de ocio que no eran pocos había leído y aprendido bastante se afanaba por lograr el propio conocimiento y le encontraba harto obscuro las doctrinas de esto que llaman teosofía novísimas en europa aunque antiquísimas en la india no habían aportado aún por villalegre y doña inés no podía fundándose en ellas suponer que su ser íntimo constaba de siete diversos principios pero doña inés sabía que platón daba sobre poco más o menos tres almas a todo ser humano haciéndose pues platónica se puso á sospechar que ella tenía tres almas confirmó su sospecha y casi la convirtió en certidumbre el ver que lejos de tener algo de herético aquel pensamiento concordaba en cierto modo con la más sana y católica filosofía uno de los libros que con frecuencia y gusto leía doña inés era el que escribió el iluminado y estático barón fray miguel de la fuente acerca de las tres vidas del hombre de aquí que no titubease doña inés en imaginar que tenía tres vidas yo también lo imagino y casi me atrevo á darlo por seguro sólo de esta suerte atino á entrever el tenebroso enigma de su figura moral y de su extraña condición y naturaleza había en doña inés tres energías ó poderes distintos escalonados y sobrepuestos hora de acuerdo los tres hora independientes y en guerra aunque formando durante esta vida mortal la unidad inseparable de su singular individuo para cada uno de estos poderes se había buscado doña inés un ministro ó si se quiere una ministra para su alma sensual que entendía y se empleaba en las cosas y negocios corpóreos y vulgares tenía á crispina que la ponía al corriente de todos los sucesos del lugar sin elevación ni trascendencia para su alma sentimental concupiscible irascible y discursiva para su facultad y aptitud de aborrecer amar y calcular sobre todo en relación con lo temporal y visible tenía á la discreta criada serafina y para el alma pura ó ápice del alma para la suprema porción del entendimiento y del afecto porción toda espiritual y divina simple inteligencia ó mente había estado doña inés sin ministra durante largos años hasta que por último la había hallado ó la había creído hallar en juanita la larga á quien tan injustamente despreció y odió de oídas y al verla por primera vez fué como perla que se descubre en un muladar y que se estima más cuando el que la descubre se persuade de que es fina fué como flor hallada en tierra inculta fuera de la cerca del huerto que se cultiva y por eso mismo sorprende y enamora más celándola quien la posee por el temor de que la huelle y pisotee á su paso algún animal inmundo así se comprende en mi sentir el amor y el celoso cuidado con que doña inés miraba á juanita que era ya para ella lo más ideal de cuanto podía concebir en lo humano tal vez doña inés reconocía con dolor que su propia alma suprema se había inficionado é impurificado un tanto por culpa de circunstancias exteriores que habían hecho prevalecer y triunfar en varios puntos las otras dos almas inferior y media y a fin de que no se le inficionase también el alma pura y superior de la amiga y ministra que había encontrado y que era su regalo y consuelo quería doña inés que juanita fuese monja tras plantar la flor del campo abierto y sin defensa al huerto cerrado y defendido pero como al propio tiempo se complacía y deleitaba con tener á juanita cerca de sí vacilaba aún y retardaba el día en que pensaba obligar á juanita á retirarse al claustro en el momento presente de nuestra historia prevalecía en doña inés el empeño de empujar á juanita hacia el monjío preveía para ella peligros inminentes y ansiaba salvarla a una costa de privarse de su agradable presencia y de su dulce trato se comprenderá qué clase de peligros temía la señora de roldán si echamos una ligera ojeada retrospectiva y ponemos al lector en antecedentes dios me libre de ser calumniador y de pecar de malicioso quizás fuesen ponzoñosas hablillas de la malvada lengua del boticario a lo que parece acérrimo enemigo de serafina serafina que era también burlona y maldiciente murmurando y haciendo mucha befa había referido por todas partes que la hija menor del escribano de cuya mala salud y ruin catadura se ha dado ya cuenta estaba prendada del boticario y le deseaba como marido aunque sólo fuese para no ser menos que su hermana mayor doña nicolasita la cual iba pronto á casarse con pepito el hijo del albardonero famoso doctor en leyes sólo se aguardaba para celebrar la boda que el diputado sacase al novio un empleo de diez ó doce mil reales que le habían pedido hacía más de un año doña nicolasita estaba más impaciente que nadie echaba mil maldiciones al diputado decía que no servía de nada conspiraba para que en las próximas elecciones eligiesen á otro que sacase empleos con más facilidad y prontitud entre tanto ó de veras ó fingiéndolo había enfermado su hermana menor y el boticario que con permiso del médico visitaba también y tenía bastantes igualas era quien asistía á la enfermita y tenía que visitarla dos veces al día ó por lo menos de diario don policarpo no se daba por entendido de la verdadera enfermedad y distaba mucho de querer aplicarle el conveniente remedio la iguela que tenía con el escribano era de las más cuantiosas del lugar cada año cincuenta reales esto no obstante le parecía muy poco para pagar tanta visita por lo cual según serafina el boticario buscaba compensación recetando mucho y obligando al escribano á gastar su dinero en potingues de los que él elaboraba en su casa yo me inclino á presumir que ofendido el boticario por las burlas de serafina sobre el mencionado negocio divulgó contra ella lo que voy á contar que me lo han contado sin responder que sea verdad exageración ó mentira a lo que parece don álvaro roldán que andaba antes extraviadísimo lejos de su casa muy á menudo en otras poblaciones entregado á mil liviandades y francachelas y gastándose los dineros con doncellitas andantes que hospedaba en sus caserías se había vuelto sedentario casero morigerado y mucho más económico el pícaro del boticario colgaba á serafina el milagro de esta conversación y aun se atrevía á sostener que la señora doña inés hacía la vista gorda y no se percataba de tal milagro cuya comodidad y baratura no podía menos de celebrar en el fondo del alma como quiera que fuese la verdad es que serafina que jamás notó que don andrés persiguiese á juanita aunque si lo hubiera notado no lo hubiera dicho porque no le convenía decirlo notó muy bien los atrevimientos de don álvaro y sus persecuciones á juanita y enojada y temerosa de una usurpación de atribuciones acudió á doña inés con el soplo al principio no dió doña inés grande importancia á la acusación pero en aquellos últimos días la renovó serafina con tal vehemencia é insistencia que doña inés se puso sobre ascuas se puso como se pondría apasionada jardinera si viese que un sapo ú otro bicho feo y vicioso trataba de deshojar ó marchitar la planta florida que más la deleitase doña inés estaba furiosa contra el sapo y llena de miedo de que interviniendo el diablo que todo lo añasca pudiese conseguir el sapo su detestable propósito la misma inocencia de juanita y la libertad y el abandono en que vivía sin el arrimo y el consejo que suele prestar la prudencia de una madre aumentaban el sobresalto de doña inés de aquí que ahora estuviera impaciente por consumar su sacrificio de separarse de la muchacha enviándola á un convento cuanto antes mejor de de harto mal talante y á fin de no faltar á la costumbre convertida ya en deber juanita acudió á casa de doña inés para las lecturas y coloquios que ambas tenían á solas aquella tarde no hubo lectura á pesar de los nuevos libros de votos que doña inés había recebido la agitación de la ilustre señora no le consentía leer ni tratar de nada que no estuviese en inmediata relación con el punto o que no fuese el punto mismo que la traía tan inquieta y azorada lo que hizo doña inés fué extremarse con juanita en demostraciones de cariño ella misma se calificó de pastora y apellidó á juanita inocente cordera dándole á entender casi con lágrimas y con entrecortados suspiros el fundado temor que la afligía de verla entre las uñas y los dientes del lobo persistiendo en su metáfora pastoril esclamó sí hija mía mi dolor sería inmenso si por imprevisión y descuido te dejase yo caer entre las garras de la infame bestia que anhela devorarte y viese al cándido vellón de la cordera teñido en sangre y manchado con la impura baba del monstruo es menester que yo te defienda y te ponga en salvo por mí sola no puedo vigilarte lo que puedo hacer y haré es conducirte pronto al redil donde irás dócil y estarás segura no acierto á encarecer ni tú acertarás á figurarte cuán inmenso será mi sacrificio al separarme de ti porque eres mi consuelo y mi encanto pero dios quiere que nos separemos y tendré que conformarme con su voluntad juanita más sorprendida que asustada abría mucho los ojos y no sabía qué responder ni qué pensar de todo aquello seguía silenciosa y sólo decía para sí qué monstruo será éste que según doña inés trata de devorarme sabrá ella que don andrés me persigue y me solicita y le llamará por eso monstruo é infame bestia como quiera que ello sea yo no me atrevo aún á decirle que no me da la gana de ir al redil y que fuera de él y sin pastora ni nada ya cuidaré que no me coma el lobo lo mejor por lo pronto es callarme y aguantar sus majaderías el redil está lejos aún y ya tendré ocasión de sublevarme de arrancar el callado de manos de la pastora y hasta de sacudirle con él si se obstina en guiarme indisponer de mí á su antojo con esta bien meditada resolución juanita no respondía sino con gruñiditos dulces y con términos vagos á los apasionados discursos de su bella amiga y protectora la paciencia de juanita iba sin embargo agotándose bien podríamos asegurar que á juanita no le quedaba ya paciencia ni para veinticuatro horas mucho le dolía no sacar al fin la menor ventaja de su sufrimiento y de su disimulo durante año y medio y tener que retroceder al estado de guerra y á la situación en que después del sermón del padre anselmo se había colocado por esto determinó sufrir aún y esperar hasta el siguiente día después de despedirse de doña inés á las siete de la noche para volver á su casa juanita se encontró en la antesala con el señor don álvaro el cual vino hacia ella con suma galantería y le dijo ingrata cruel hechizo de mi vida porque eres tan tonta y tan terca quiéreme y amánsate no sabes lo que te pierdes con no quererme qué he de perder yo su peal contestó juanita dándole un bufido porque allí no había la menor razón para que ella refrenase su cólera bajó las escaleras y antes de salir á la calle se encontró en el zaguán con don andrés que estaba guardándola en acecho y que intentó retenerla asiendo su cintura con ligereza se escapó juanita sin que don andrés la tocara y se puso en la calle de un brinco don andrés la siguió déjeme en paz vuestra excelencia dijo ella no sea pesado no sea imprudente mire que puede salirle mal este juego hola hola te me vienes con amenazas no son amenazas son advertencias amistosas señor don andrés yo no pretendo asustarle sino persuadirle de que tiene ya dueño lo que vuestra excelencia pretende poseer por un liviano capricho ó por antojo de un momento no quiero yo replicó don andrés con insolencia privará al dueño de su propiedad imagínatela como un hermoso jardín dejará de ser suyo y perderá al jardín su lozanía y sus primores porque un forastero de buen gusto y sigiloso entre en él por algunos momentos ó de vez en cuando y goce de sus flores de su verdura y de sus galas señor don andrés el jardín de que aquí se trata no tiene verduras ni flores sino para su amo para los demás sin excluir á vuestra excelencia sólo tiene ortigas aulagas cadillos y cardos ajonjeros con que así no sueña vuestra excelencia con entrar en él para deleitarse porque se expone á quedar preso y pegado con el ajonje y á salir respingando picado por las ortigas y todo cubierto de pinchos y de púas mientras hablaba así y mortificaba á don andrés juanita apretó el paso y cuando estuvo ya cerca de su casa dió una carrerita llegó á ella abrió á escape con la llave que guardaba en el bolsillo y cerró la puerta de golpe tratando de distraer su mal humor juanita se puso á coser con precipitación como si tuviese que terminar una tarea rafaela la vieja criada entraba y salía con frecuencia en la sala baja donde se hallaba juanita y abandonando la cocina dejaba ver que tenía mucha gana de enredar conversación con la joven le habló varias veces pero distraída juanita por sus pensamientos sólo respondía con monosílabos sin dar pábulo á la conversación y la conversación espiraba rafaela se quedó una vez mirando en silencio la costura de la joven y luego le dijo ay niña qué pena me da verte tan afanada trabajando siempre tu madre también trabaja mucho y qué ganan ustedes con esto muy poco el trabajo de las mujeres está muy mal pagado es casi imposible el ahorro lo comido por lo servido vienen las enfermedades y la vejez y traen consigo la miseria entonces solemos arrepentirnos de no haber sabido aprovechar la juventud y de haber desperdiciado las buenas ocasiones veo que estás muy sentenciosa rafaela interpuso juanita qué quieres indicarme con eso pues quiero indicar que tú vives con mil apuros te cansas la vista y te estrupeas las manos trabajando y dejas que tu madre trabaje tan bien como un azacán y todo para qué para vivir pobremente comer mal y andar por esas calles hecha un guiñapo cubierta la cabeza con un mantoncillo de mala muerte cuando si tú quisieras podrías ir vestida como una reina y ser la envidia de las más encopetadas y ricas señoras de este lugar sin que la propia doña inés dejara de contarse en el número de las envidiosas y cómo he de hacer yo ese milagro preguntó juanita nada hay más fácil contestó rafaela estamos solas y te hablaré sin rodeos hay un hombre el más poderoso del lugar que se pirra por tus pedazos con tu sandunga le tienes embobado y con tu desdén le tienes frito todo depende de ti deja de ser arisca pronuncia una sola palabra y tendrás cuanto quieras disimulando su enojo con una sonrisa dijo entonces la muchacha y qué palabra es esa que he de pronunciar qué conjuro es ese que ha de poner en mis manos por arte mágica tan pasmosas riquezas quién es el hechicero que acudirá á mi evocación y que será tan generoso conmigo pues quién ha de ser niña contestó rafaela animada al ver ó al imaginar que se recibían sin enojosos insinuaciones quién ha de ser sino el propio excelentísimo señor don andrés rubio y por dónde lo sabes tú quién te encomendó que me vinieses con ese recado me lo encomendó nada más natural el confidente de don andrés me lo encomendó longino ahora lo comprendo como longino es tan bromista ha querido darnos una broma porque supongo que no me tomará por cristo ni pensará en darme una lanzada ni lanzada ni broma longino te mira con el mayor respeto porque eres el ídolo de su señor y pretende con toda seriedad que recibas a su señor en tu santuario pues mira rafaela contestó juanita tía longino con toda seriedad también que es un galopín sinvergüenza y que él y su amo se vayan á escarbar cebollinos no te alteres hija no te subas á la parra dijo rafaela al ver enojada á juanita qué se pierde ni qué ofensa se te hace en tentar el vado mejor será que tiente usted al diablo tía bruja arre fuera de aquí montese usted en el escobón y traspóngale aquel arre no es para tanto furor yo te lo proponía por tu bien y sin interés alguno de desagradecidos está el infierno lleno rafaela se fué á la cocina refunfuñando juana volvió poco después de casa del cacique juanita siguió guardando silencio sin decirle nada de lo ocurrido aquella noche estuvo juanita inquieta y desvelada su orgullo en su sentir humillado le hería el corazón y no la dejaba dormir con qué no podría ella por sí misma y libre hacerse respetar sería menester acudir á don paco para que la defendiera comprometiéndose tendría razón doña inés en aconsejarle que fuese monja eran tan viles sus antecedentes que no podría ella ser estimada y acatada sino bajo la protección y tutela de un hombre generoso que le tendiese la mano y la sacase del fango en que al parecer había vivido estas y otras semejantes reflexiones atormentaban horriblemente á la muchacha y espoleaban su soberbia triste y ojerosa se levantó apenas fué de día dos ó tres horas estuvo cavilando rabiando y formando distintos proyectos varias veces pensó en ir á ver á don paco á quien había prohibido venir á verla hasta las diez y media de la noche y á quien se había propuesto no ver á antes pensó contarle la insolente pretensión de don andrés para que don paco le tuviese raya pero pronto desistió de tan cobarde propósito al fin como juanita era muy devota tomó su mantón y se fue a rezar a la iglesia esperando encontrar allí inspiración y consuelo juana se había ido ya de nuevo en casa de don andrés a continuar con sus ocupaciones culinarias y en sus preparativos de la gran cena no ya esta vez en la iglesia de la soledad que está en lo alto del cerro sino en la nueva parroquia antiguo convento de santo domingo donde fué tan maltratada por el sermón juanita estuvo rezando fervorosamente durante mucho tiempo al salir de la iglesia para volver á su casa se encontró con longino de manos á boca longino se acercó á ella la saludó con socarrona finura y le dijo en voz baja casi al oído no sea usted tan dura y tan sin entrañas no deje morir á quien se muere por usted de maldeamores dele la cita que humildemente le pide juanita dió un paso atrás como quien se aparta de objeto que le inspira asco y lanzó á longino una mirada de soberano desprecio longino no la comprendió después con todo el sosiego y con toda la frescura de quien ha tomado una resolución firme y sabe lo que dice y lo que hace juanita contestó diga usted á su amo que le aguardo esta noche en mi casa á las ocho en punto rafaela abrirá la puerta yo estaré sola en la sala alta fin del capítulo cuarenta y uno capítulo cuarenta y dos de juanita la larga de juan valera esta grabación de librivox es del dominio público capítulo cuarenta y dos don paco pasó varias veces aquel día por la puerta de la casa de juanita pero no se atrevió á entrar en ella antes de la hora convenida aunque juanita le vió no quiso llamarle ni hablarle tal vez por temor de revelar involuntariamente cosas que quería tener calladas hasta las cuatro de la tarde estuvo sin salir de casa cosiendo con la mayor tranquilidad entonces llamó á rafaela y le dijo oye rafaela he mudado de opinión tus razones me han convencido esta noche recibiré al señor don andrés ya está avisado y creo que no faltará está á la mira tú ábrele si es posible antes de que llame y dile que suba á la sala alta donde yo le aguardo tú no subirás ni acudirás suceda lo que suceda hasta que no vuelva mi madre ha de parecer como si no hubiese nadie en esta casa sino yo y el señor don andrés me has comprendido te he comprendido y haré como lo dices contestó rafaela seguida se marchó juanita á pasar la tarde con doña inés según tenía de costumbre con gran devoción y serenidad leyó á su madrina no pocas devociones y rezos propios de la semana santa en que estaban quiso en seguida doña inés preparar y adoctrinar á juanita para el monjío y echando mano á las obras del padre maestro juan de ávila á que ella era muy aficionada le leyó con comentarios y anotaciones de su cosecha párrafos y aun capítulos enteros del muy edificante tratado que el mencionado padre escribió para una monja explanando profusamente aquellas palabras del santo rey david que dicen oye hija é inclina tu oreja y olvida tu pueblo y la casa de tu madre aquí ponía doña inés madre en vez de padre para que veniese mejor á cuento y codiciará el rey tu hermosura claro está que este rey era cristo con quien quería doña inés que juanita se desposase en extremo alabó y ponderó doña inés los elevados pensamientos de juanita pero añadió que á pesar de estos pensamientos elevados podían brotar en su alma imaginaciones feas de cuyas importunidades y peligros debía defenderse el engreimiento y la soberbia son muy malos enojan mucho al cielo y tal vez hacen que el cielo quiera castigarnos para humillarnos ó para probarnos mejor permita que los enemigos del alma le den feroces ataques á la parte baja mientras que su porción elevadísima se cree punto menos que glorificada y en íntimos coloquios y en unión estrecha con lo divino así moisés para ejemplo de esto se hallaba en la cumbre del sinaí conversando con el altísimo y la plebe entretanto se le alborotó allá abajo y se puso á adorar los ídolos y se entregó á liviandades y torpezas en vista de lo cual doña inés aconsejó á juanita que desconfiase de sus bríos y que no se juzgase muy aprovechada y segura de su poder sobre la plebe sediciosa ni muy adelantada en el camino de la perfección pues aunque siguiese el camino bien podían estar emboscados cerca de él y salirle al encuentro ladrones que intentasen robarle la joya de la castidad para la custodia de esta joya tanto ó más que la fortaleza importan la modestia y el constante cuidado conviene no desechar el temor de perderla y conviene huir del peligro porque quien ama el peligro en él perece como doña inés era muy elocuente y los puntos usodichos se prestan á variadas amplificaciones el discurso de doña inés interrumpido á trechos por juanita más que para acortarle para avivarle duró hasta después de las siete que era lo que juanita deseaba cercana ya la hora en que había citado á don andrés juanita consideró indispensable hacer á su amiga gravísimas revelaciones he oído con la debida atención dijo la muchacha todo lo que acabas de decirme y te confieso que estoy atribulada y amedrentada y cuál es la causa hija mía de tu tribulación y de tu susto pues fuera vergüenza a ti que eres mi guía debo confesártelo todo tus consejos y advertencias de hoy vienen ya tarde el engreimiento y la soberbia se han apoderado de mí y me han hecho pecar acaso mortalmente y cómo es eso interrumpió doña inés sorprendida y sobresaltada te diré la verdad contestó juanita yo no he querido huir del peligro sino buscarle y arrostrarle para triunfar de él no he querido siquiera considerarle peligro y le he despreciado es más la necia y constante amenaza me ha hecho perder la paciencia y yo misma para acabar de una vez he emplazado citado y llamado á singular combate al enemigo que me tiene ya frita y harta de oír sus bravatas y provocaciones no te entiendo explícate bien de qué bravatas hablas quién es el enemigo que te provoca es el enemigo un caballero principal tan audaz como rico el cual entiende que no debe haber obstáculo que se le oponga ni voluntad que se le resista muy poética y elevada idea daban las palabras de la muchacha del caballero su enemigo pero doña inés supuso que la elevación y la poesía eran obra de la imaginación de la muchacha y despojando el concepto de las mencionadas cualidades pensó reconocer en él sin la menor duda á su marido don álvaro de cuyas pretensiones estaba ya informada por serafina y de cuyos atrevimientos andaba recelosa por algo á modo de pudor no excitó á juanita á que pronunciase el nombre del atrevido ella creía saberlo sin que juanita lo pronunciara inquieta doña inés procuró investigar lo que más le importaba y dijo pero qué cita es esa á la que aludes á qué duelo á qué singular combate te preparas haré un esfuerzo replicó la muchacha todo todo lo sabrás aunque me condenes por audaz ó me tengas por loca el hombre de que te he hablado me asedia me acosa y viene á mí en la calle en la iglesia y en tu misma casa y me hace las más insolentes proposiciones espera deslumbrarme y seducirme y que le rinda mi albedrío la fatuidad con que él presume y se jacta de lograr todo esto me ha humillado me ha vejado y me ha ofendido quiero vengarme y me vengaré quiero desengañar á ese hombre y le desengañaré con el más duro desengaño por sí mismo y por medio de viles terceros se obstina en que yo la reciba á solas en mi casa y me pide una cita cansada yo de negársela sin conseguir que desista que me respete que forme de mí la opinión que debe y que me trate como se trata á una mujer honrada he accedido la cita para que venga y vea y sepa quién soy y para tratarle como se merece ánimas benditas exclamó doña inés poniéndose las manos en la cabeza tú no sabes lo que has hecho eso es aventuradísimo aunque sepas resistir aunque no caigas en la tentación ni peques no ves que te expones á echar tu reputación por los suelos y á que ese malvado seductor te venza y si no te vence se vengue de ti deshonrándote y suponiendo que logró lo que deseaba no adviertes cuán indecoroso es para una doncella conceder esas citas aun cuando sea con el fin de quedar en ellas triunfante qué horrores no estará él pensando de ti desde el momento en que le concediste la cita es indispensable que le envíes á decir que te arrepientes y que la cita ya no tendrá lugar juanita conoció que el momento era llegado en que tenía que echar á rodar su humildad y obediencia declarándose independiente de su maestra y amiga y manifestando lo enérgico é indómito de su voluntad que á nada ni á nadie se doblegaba puesta en pie y yendo hacia doña inés le dijo tú no me conoces todavía yo no me arrepiento ni cejo bueno fuera que creyese el tal señor que yo había tenido un momento de debilidad y que luego me había arrepentido no adviertes que de ese modo me confesaba yo culpada sino del delito del conato no yo no soy débil tú te has empeñado en creerme cordera y soy leona por el extraño afecto que me has cobrado me requiebras y crees lisonjearme comparándome á la sulamita y llamándome suave y graciosa como jerusalén ya verás tú que también soy terrible como un escuadrón de caballería que carga á galope sobre el enemigo juanita cerca ya de doña inés la fascinaba mirándola con ojos felinos cuya luz roja parecía mezcla de fuego y de sangre luego prosiguió qué decoro es ese al que me recomiendas que no falte quién reconoce ese decoro en la mal nacida como yo en la hija de una mujer que lava mondongos y hace morcillas para ganar su sustento todos me menosprecian me tratan mal y piensan peor de mí hasta ahora lo he sufrido pero ya se me agotó el sufrimiento he de ser atroz si es necesario en los mismos libros que tú me has hecho leer no se ensalza sólo la servil mansedumbre de ruth sino más si cabe la ferocidad de judith que degüella al capitán de los asirios y la espantosa hazaña de jael que atraviesa con martillo y clavo las sienes de sisara notando juanita que doña inés se asustaba un poco al verla y al oirla tan bárbaramente bíblica prosiguió sonriendo pero no te apures ni te sobrecojas no será menester tocar en tales extremos no llegará la sangre al río aunque será severa la lección que yo dé no pasará á ser tragedia y quedará en sainete pero qué piensas hacer hija mía qué frenesí es el tuyo preguntó doña inés muy conmovida y cariñosa ya lo verás si quieres contestó juanita todo lo tengo pensado mas no has de saberlo como no lo veas y cómo y dónde ven conmigo á mi casa sólo faltan algunos minutos para que llegue la hora de la cita con tu presencia me infundirás valor eso ya es otra cosa respondió doña inés pensó sin duda en el rato de gusto que iba á tener contribuyendo á chasquear á don álvaro que acudiría muy ufano á la cita y se encontraría en ella á su austera consorte en efecto si lance pasaba así más que tragedia sería sainete doña inés perdió el miedo y sintió la irresistible tentación de ver el sainete y aun de hacer en él uno de los principales papeles está bien juanita dijo iré en tu compañía y te prestaré mi auxilio muy fina prueba de mi amistad te daré con esto porque yo también puedo comprometerme entendámonos repuso juanita yo no quiero tu auxilio qué mérito tendrá entonces mi victoria tú no te comprometerás porque te quedarás escondida y nadie sabrá que has estado en mi casa y tampoco te expondrás á ningún percance porque verás los toros desde el andamio sí pero explícate no me hagas ir á ciegas explícate se va á pasar la hora urge ir á mi casa no hay tiempo para darte explicaciones ni tú las necesitas ea despáchate toma un mantón échatele bien á la cara para que no te la vean la gente anda embelesada con la procesión que probablemente termina en este momento y no reparará ni en tí ni en mí y hablando de esta suerte la misma juanita buscó un mantón se le puso á doña inés en la cabeza y llevándola por delante de sí la empujó y la hizo andar dominada doña inés por aquella imperiosa criatura se dejó llevar por ella ambas llegaron á casa de juanita ésta para que rafaela no viese que entraba en su casa acompañada de otra persona abrió la puerta con la llave que tenía en el bolsillo las dos mujeres calladas y de puntillas subieron á la sala alta faltaban ya pocos minutos para dar las ocho la alcoba en que dormía juanita no tenía más luz que la que entraba por un ventanillo redondo abierto sobre la puerta de la alcoba que daba salida á la sala en esta y no en la alcoba donde no había espacio bastante se lavaba se peinaba y se vestía juanita todas las mañanas en la alcoba apenas había más muebles que la cama una mesita de noche un armario para vestidos y tres sillas juanita llevó á doña inés á la alcoba tú subida en una silla verás por ese ventanucho todo lo que pase acaso tengas no poco de qué admirarte y de qué reirte dicho esto salió juanita de la alcoba y dejó en ella á doña inés como presa cerrando de súbito la puerta y echando por fuera la llave qué haces exclamó doña inés qué necedad es la tuya por qué me encierras juanita contestó riendo te encierro para estar segura de tu neutralidad no te quiero por aliada sino por testigo cállate y mira doña inés bastante enojada replicó todavía ábreme tendré que arrepentirme de haberme fiado de ti qué burlas son estas perdóname perdóname dijo juanita con voz suplicante y dulce tú eres mi madrina mi protectora y yo no quiero ni debo burlarme de ti no dudes que conviene lo que hago cállate por dios ten prudencia mira y observa sin hablar cállate oigo ruido nuestro hombre ha entrado en casa ya sube por la escalera chitón si él sospecha que hay alguien aquí darás un escándalo y harás una tontería doña inés se resignó y se calló pocos segundos después entró don andrés rubio en la sala fin del capítulo 42 capítulo 43 de juanita la larga de juan valera esta grabación de libri box es del dominio público capítulo 43 juanita no se arrepentía nunca de lo que había hecho después de haberlo reflexionado bien o mal pero si su voluntad era firme y hasta terca su entendimiento vacilaba y cambiaba á menudo porque sucesivamente cuando no al mismo tiempo veía el pro y el contra de todas las cosas al hallarse en presencia de don andrés la asaltaron dudas y sintió algo como remordimiento hasta qué punto pensó me puedo permitir la burla que quiero hacer á este hombre y hasta qué punto se la tiene merecida he sido suficientemente acosada para llegar á este extremo como si ella misma se contestase y sin dar tiempo á que don andrés dijese palabra juanita habló de esta suerte perdóneme vuestra excelencia señor don andrés si le he atraído á mi casa con algo que puede calificarse de engaño me pidió vuestra excelencia una cita amorosa y yo se la he concedido pues entonces dijo don andrés no es mi perdón sino infinidas gracias lo que tengo que darte así sería dijo la muchacha si yo desmintiendo la lealtad de mi carácter no hubiese en esta ocasión engañado á vuestra excelencia don andrés era hombre de mucha calma y de bastante mundo presumió que la muchacha quería hacerse valer ir cediendo poco á poco y no declararse desde luego vencida tomó pues una silla y se sentó con mucho reposo apercibiéndose á oír lo que la muchacha dijese y hasta á contestarle discutiendo tranquilamente con ella aunque la discusión y el coloquio durasen media hora serían el andante de un dúo y harían más vivo y más grato el alegro que vendría después echados estos cálculos y ajustando á ellos su conducta don andrés dijo veo con sorpresa que he venido á hacer aquí el extraño papel de tu confesor te me confiesas desleal y engañosa qué quieres feos pecados son esos pero la pecadora es tan bonita que yo la perdonaré y la absolveré si se arrepiente de nada tengo que arrepentirme lo que he hecho lo he hecho porque no podía por menos vuestra excelencia me perseguía me comprometía me exponía y se exponía á sí mismo á tener un lance con mi novio he sido leal y no he ocultado á vuestra excelencia que tengo novio y que le quiero y que por nada y por nadie del mundo le faltaré nunca vuestra excelencia ha sabido por mi boca que ese novio mío es su amigo de toda la vida si él debe á vuestra excelencia muchos favores también vuestra excelencia se los debe y si esto no le arredra y si no desiste de perseguirme y de solicitarme quién es aquí el desleal y el engañoso vuestra excelencia ó yo no hay de mi parte contestó don andrés ni deslealtad ni engaño el lazo reciente que á don paco te une bien puede desatarse con la misma prontitud con que se ha atado ni á él ni á tí os conviene á él y á tí os sirvo y os valgo interviniendo para que el lazo se rompa quizás le dolería á él por lo pronto pero más tarde me lo agradecería más tarde sentiría la satisfacción de verse libre de un absurdo compromiso el compromiso exclamó juanita enojada ni es absurdo ni repentino hace ya cerca de dos años que él me ama de amor que me respeta cuando todos me desdeñaban que me trata como á una señora y como á una santa cuando todos me juzgaban una perdida que no ha sentido vergüenza ni ha vacilado en ofrecerme su mano y en darme su nombre que aun viéndose desdeñado por mí ha seguido amándome y me ha celado y creyéndome pocos días ha prendada de otro hombre ó harto liviana para concederle favores ha faltado poco para que se muera de pena qué hay pues de absurdo ni de repentino en este compromiso yo le quiero y sería la más ingrata de las mujeres si no le quisiese yo le amo desde hace tiempo aunque hasta ayer no se lo he declarado y no le he dicho que soy suya suya soy ahora y lo seré siempre y sería yo muy vil si sólo con el pensamiento y si sólo por un leve instante quebrantase la fe que le tengo prometida todo eso estará muy bien no vengo aquí á discutirlo contigo ni para que tú me lo digas ni para que yo lo discuta te he pedido yo y tú me has concedido la cita yo no soy un personaje ridículo y tú no tienes derecho para querer hacerme objeto de una necia burla yo estaba exasperada señor don andrés y si alguna falta hubo en mí harta disculpa tiene por mi humilde cuna por mi baja condición social todos me desprecian incluso vuestra excelencia confieso que he querido vengarme de este desprecio y aun convertirle en aprecio haciendo sentir á vuestra excelencia que valgo más de lo que imagina ahí está tu equivocación juanita dijo don andrés yo no he creído que te menospreciaba y que te humillaba al requebrarte sobre poco más ó menos tan plebeyo soy yo como tú y tan humilde es mi cuna como la tuya si tu madre se emplea en adobar cerdos mi padre antes de hacerse rico como arriero y como labrador guardó los cerdos en sus primeros años porque fué porquerizo con que ya ves que nada nos debemos ya ves que es una tontería imaginar que yo te he solicitado por la bajeza de tu extracción lo mismo te hubiera solicitado y te hubiera perseguido porque me enamoras aunque fueses una reina extraviada por estos andurriales ó la princesa heredera del mayor imperio del mundo además tú eres libre y yo también lo soy a qué juramentos a qué deberes hubiéramos faltado queriéndonos me habías tú dado seriamente parte de tu compromiso con don paco no podría yo suponer que era una coquetería sin formalidad ni consecuencia desengáñate tú has querido mofarte de mí sin motivo alguno tú has querido vengar en mí agravios imaginados ó reales qué otros y no yo te han hecho a decir verdad tú debiste enamorar al padre enselmo y á traerle á esta cita si es que la cita sigue siendo de burla él y no yo fué quien reprobó á que te vistieses de seda lo que es yo aprobé y aplaudí el verte tan bien vestida y por mi gusto cada día estrenarías tú trajes mejores y más lujosos juanita se aturdió un poco con esta no esperada salida del señor don andrés casi receló que él tenía razón y que ella se había conducido y reflexiva y arrebatadamente al fin habló así yo no voy á sostener ahora que he procedido contra vuestra excelencia con motivo bastante lo que digo es que estaba y aun estoy fuera de mí nada me importaría que me considerasen con la obligación de no vestirme ni de seda ni de lana ni de algodón siquiera sino de esparto lo que me importa es que me respeten qué segundo pecado original es el mío que no hay bautismo que lave qué mancha indeleble ha caído sobre mí que no hay nada que limpie qué vicio innato hay en mi sangre del que yo no puedo purificarla por qué se supone tal mi flaqueza que necesite yo refugiarme en un convento para resistir las seducciones y los peligros del mundo crea vuestra excelencia señor don andrés que aunque yo tuviera vocación de monja la perdería si imaginase que era para huir de peligros que desprecio y que me siento capaz de arrostrar con el mayor denuedo don andrés se sonrió halló graciosa y algo disparatada á juanita al oírla quejarse y lamentarse de aquel modo y le dijo con dulzura pero hija mía con todo eso que dices sólo me pruebas que estás quejosa de doña inés quéjate enhorabuena y no me hagas a mí responsable ni yo quiero que te metas monja sino todo lo contrario ni por más que miro alrededor de ti descubro los peligros que te cercan yo no deseo que te vengues de doña inés ni de nadie pero en todo caso de ella y no de mí tendrás razón para vengarte y perdona además que sea franco contigo y que te acuse de un pecado constante y aun prolijo en ti tu hipocresía tenaz ha tiempo que debiste tener el valor de no fingirte mística y devota si no lo eras y de decírselo á doña inés y no seguir engañándola en tu franqueza pudo haber peligro aunque tú le exagerabas pero ya que te jactas de valiente debiste acercar á ese peligro sin apartarle de ti por medio de una falsía juanita se mordió los labios se compungió un poco y empezó á sospechar que en vez de dar una lección era ella quien iba á recibirla pronto no obstante se repuso la misma dureza de la acusación le hizo ver más clara su injusticia juanita no había tomado asiento como don andrés de pie se agitaba hablaba é iba de un lado á otro parándose y encarándose con don andrés le dijo cuán injustamente me acuso á vuestra excelencia de hipócrita y de falsa qué había de hacer yo la aprobación y el aplauso que vuestra excelencia dice que me daba eran tan ocultos como inútiles eran la carabina de ambrosio la reprobación general cayó sobre mí y sobre mi madre y vuestra excelencia no protestó ni volvió por nosotras se supuso que yo era una perdida huyó la gente de mí para evitar el contagio como si yo tuviera la peste hasta ese desventurado de antoñuelo me insultó y me abandonó sólo don paco fué constante en amarme y en respetarme pero repito qué había yo de hacer si yo apreciaba todo el valer de don paco aún no le amaba de amor podía yo abusar entonces de su caballerosidad y tomarle por marido y por escudo arrastrándole conmigo al basurero en que todos los del lugar me habían echado si yo fuese en realidad una perdida y tuviese inclinación á serlo me cree vuestra excelencia tan estúpida que ignore lo que valdría y lo que alcanzaría si á tal oficio me dedicase al verme en aquel humillante aislamiento por haber querido lucir entre patanes la gallardía de mi persona en vez de quedarme aquí y de ser hipócrita y falsa como vuestra excelencia dice me hubiera ido á madrid á barcelona quién sabe si á parís donde se entiende lo que es hermoso y elegante y se paga bien cuando se pone á la venta y hace tiempo que viviría yo en un palacio y andaría en coche y gastaría en una semana más de lo que vale todo el caudal de vuestra excelencia bien vendido pues qué ventaja he sacado yo de la hipocresía que vuestra excelencia me acusa vivir con más apuros y con más miseria que antes emplear mi tiempo en oír discursos de doña inés y en leer con ella libros devotos y no haber logrado hasta ahora con todo ello sino la amistad de doña inés que yo apreciaría infinito si ella me la diese incondicionalmente y sin sujetarme á sus tiránicos caprichos también he logrado con mi hipocresía llamar hacia mí la tardía atención de vuestra excelencia que ahora y no antes me aprueba y me aplaude pero de un modo según el cual no quiero yo ser aprobada ni aplaudida juanita dijo don andrés yo no he venido aquí a disputar contigo tendrás razón en estar quejosa de todo el género humano pero de mí debes estar menos quejosa que de nadie mi pecado si le hubo fué de tardanza no volví por ti á tiempo ahora estoy dispuesto á enmendarme pero quiéreme no gustas tú de que te respeten pues yo también gusto de ser respetado no debo sufrir que de mí hagas tu juguete yo soy una chica de tan buen humor que por fortuna huyo de lo trágico y todo lo tomo á risa y más vale así porque mis compatricios me han desesperado tanto que si yo lo hubiese tomado más por lo serio hubiera sido cosa de armarme de una caja de fósforos y de una lata de petróleo y de pegar fuego al lugar con que así mejor es que yo tome á vuestra excelencia por juguete que no que le pegue fuego prefiero el fuego á la burla que ahora quieres hacer de mí cuánto hierra al decir eso el señor don andrés dijo juanita casi cariñosamente por qué ha de tenerse por burlado un hombre de noble corazón si en vez de lograr los fáciles favores y de gozar de las compradas caricias de una mujer sin vergüenza se halla con una mujer digna y honrada que anhela merecer y obtener su estimación que le brinda su más fervorosa amistad y que le tiende confiadamente las manos al hablar así con verdadera efusión juanita tendió en efecto las manos á don andrés don andrés las tomó entre las suyas juanita apareció entonces tan confiada y tan hermosa a los ojos del cacique que éste le dijo por qué tu amistad solamente por qué no tu amor ambos somos libres amándonos no tendremos que engañar a nadie no tendremos que disimular ni que ocultar nuestro amor como un delito como un robo eso no puede ser yo no amo á vuestra excelencia de amor contestó juanita yo amo de amor á otro hombre y desprendió sus manos de las de don andrés que aun las retenían durante todo este coloquio doña inés miraba por la claraboya y á menudo sentía la comezón de tomar parte en él hablando desde allí pero el temor de lo ridículo enfrenaba su lengua fin del capítulo 43